Se vio todo lo que pasaba, las medidas extremas que tomó el príncipe Harry y Meghan Markle. ¿Qué tal queridos hermanos de seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente. Si eres nuevo en el canal, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Harry y Meghan Markle recuperaron la sonrisa durante las últimas semanas desde que se instalaron en Los Ángeles. Pero no hay caso. Siempre quedan los que intentan arrebatarles la felicidad con sus cámaras fotográficas en mano, conocidos como paparaxis. Ocurre que Meghan Markle y Harry vivían en el más absoluto secreto hasta hace unos días. A salvo de miradas indiscretas, era un misterio donde quedaba la mansión y hasta 100.000 dólares se ofrecían por una foto. Objetivo que logró el Daily Mail. Mientras muchos pensaban que Harry y Meghan Markle estaban en Malibu, el tabloide británico en juicio con la pareja reveló que su fantástico lugar en el mundo se erguía en una colina de Beverly Hills. Y que cualquiera con el dato podía acceder sin mayores sobresaltos. Desde afuera se veía todo lo que pasaba en los jardines, mientras Harry, Meghan Markle y Archie comenzaban a acomodarse. Alertados del operativo en las afueras de su mansión, los duques de Sussex no han tenido otra opción que transformar su casa en un búnker. La mansión de 8 habitaciones, 12 baños y balbada de 12 millones de dólares está acostumbrada a mantenerse alejada de los cazadores de noticias. Pertenece al actor y músico Tiller Perry, íntimo amigo de la diva Oprah Winfrey y nuevo confidente cercano de Meghan Markle, quien ya lo incluyó en su círculo más selecto. A través de las fotos del Daily Mail, podía comprobarse que la cazona se veía casi desde cualquier punto de los alrededores. Eso y el relajamiento en las medidas de la actual situación que está pasando en el mundo, que permiten que la gente circule libremente por las calles. Motivo que Meghan Markle y Harry blindaron su hogar. Harry y Meghan Markle han ordenado que se coloquen pantallas opacas en las verjas por todo el perímetro. Es la primera de una serie de medidas que tomarán ahora que se asoma el verano, y la abuela Doria Raglan tiene pensado hacer jugar a su nieto Archie sin que nadie los moleste. ¿Será que algún día los paparazzis dejarán vivir en paz al príncipe Harry y a Meghan Markle? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.